El cóndor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. Sus alas lentamente desplegó y bajó al río azul para beber. El cóndor de los Andes despertó con la luz. El cóndor de los Andes despertó con la luz. Al llegar un feliz amanecer. El cielo al ver su marcha sollozo y volcó su blanco gris cuando se fue. Tras él la tierra se cubrió de verdad, de amor y paz. Tras él la rama floreció y el sol brotó en el trial. Tras él la rama floreció. 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 Tras él la rama floreció.